Sí, está la Ministra de Salud, Roxana Chala, vacunando ahora a los mayores de 18 años. La música venía muy bien, porque la verdad que el clima es de fiesta en este lugar, porque los jóvenes, que quizá les quedaba un poquito tras mano el nodo, han aprovechado acá la zona del microcentro tucumano para poder vacunarse. Recuerden que hoy y mañana lo van a estar haciendo. Acá va a estar la brigada de vacunación instalada ya para poder justamente entregar y poner las dosis, dar las dosis a este grupo etario en el corazón, si se quiere, del microcentro tucumano. Claramente ellos son los protagonistas. ¿Cómo estás? Bueno, ¿has venido acá? ¿Te has enterado? Me enteré por mi familia, un bañero. ¿Y te enteraste por tu familia? Sí, con familia. ¿Por qué decidiste vacunarse? Por mi abuela. Y por mí solo también, por mi parte solo. Muchas gracias. Bueno, acá, por la familia. Estos clases nos dicen todo. Acá lo vamos a preguntar al muchacho. ¿Cómo estás? Bueno, ¿te han vacunado y te has encontrado con todo esto? Un kilómetro, un kilómetro. Pero me agradezco que esté todo esto acá. ¿Te quedaba más cerca venir acá al centro que a tu nodo? ¿O te enteraste y decidiste vacunarse? No, yo pude sacar el turno el lunes recién porque no estaba en el padrón. Pero para presionar los pasos, porque yo tenía turno ya para el miércoles que viene, para la semana que viene, dije, bueno, ya que está esto, aprovecho y me vengo alguno de estos días. Adelantarte al turno. Claro, adelantarme al turno. ¿Te parece bien la actividad, la acción? Me parece perfecto. Así toda la gente pueda vacunarse cuando no pudo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, bueno, acá, fíjate, él aprovechó y se adelantó al turno. Mientras tanto, los agentes sanitarios se entregan lo que es el paracetamol a cada uno. Acá viene la señorita. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No te está enfocando la cámara, así que tranquila. Le vamos a preguntar acá a la otra. ¿Qué sentís de este operativo? No quiso hablar, Mirá. No quiso hablar. Sí, nos dimos cuenta. ¿Te enteraste antes? El de ayer y creo que está bueno porque a muchos nos queda más accesible venir al centro para poder vacunarnos. Bien. ¿Y para cuándo tenías el turno? No, yo no sé a qué turno. No aparecía porque no soy de Tucumán, soy de otra provincia. Bien. Entonces, has aprovechado, has traído tu certificado de residencia y conseguiste la vacuna. Sí, me pude vacunar. ¿De dónde sos? De Catamarca, Santa María. ¿Estás estudiando aquí? Sí. ¿Qué estás estudiando? Biotecnología. Ah, muy bien. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias. Fíjate acá a una futura biotecnóloga. Vos hacías la aclaración ahí, José. Sí, está buena esa aclaración porque ya no falta que no, porque es de otra provincia, se está vacunando aquí. No, reside en Tucumán y presentó la constancia precisamente que está viviendo en la provincia. Exactamente. Los estudiantes pueden poner la constancia, llevarla de una comisaría y allí poder entregar. Está hablando la Ministra de Salud, la doctora Roxana Chala. Vamos a acercarnos nosotros un poquito para poder escuchar lo que en estos momentos se está diciendo aquí en el centro. Sí, toma y puede llegarse a testear acá. La idea es que no podamos la oportunidad de hacer el diagnóstico y el evaluamiento oportuno, por un lado. Por supuesto que siempre hablamos de cumplir con las recomendaciones, el uso de barbijo, el distanciamiento. Y son gente que transita, están trabajando, haciendo algún trámite, haciendo alguna compra. Y para nosotros es muy importante la detección. Se hicieron más de 70, se encontraron 5 positivos, hoy acá en menos del 10%. 5 positivos. Sí, si bien es menos del 10%, pero es importante. La gente consultó, se hizo post, bueno, algunos vieron positivos, como les decía, en el 70 test hechos de antígenos, 5 han dado positivo. Ahora, estos centros de testeo también van a estar en otros puntos de la provincia, si lo vamos a ver. Sí, vamos a estar en distintos lugares. Este va a estar permanente y también vamos a poner alguno donde tenga accesibilidad la gente, sobre todo las plazas, los lugares que estén al aire libre, amplios, que podamos hacer. Brindándole dos cosas que son importantes hoy. El testeo, que hablamos siempre, el testeo masivo. Y por otro lado, la posibilidad de vacunarse en mayores de 18 años, aunque no estén en el padrón. Y eso es muy importante. Recién hablábamos con los chicos, los jóvenes, cuál es el motivo por lo cual ellos no sacaron el turno y muchos de ellos no votaron, no están en el padrón electoral, no son de esta provincia, están estudiando acá, están viviendo acá, nosotros los tenemos que inmunizar. El registro de vacunas es único a nivel nacional, por eso es importante también que concurran acá. Sí, nosotros tenemos toda la base de datos acá y vamos a subir inmediatamente la dosis colocada y cuándo tiene que ser la segunda dosis también para que puedan tener ellos su pasaporte sanitario. El día de ayer, importante la concurrencia de personas, sobre todo jóvenes mayores de 18 años, cómo se va avanzando con esta franjetaria en la vacuna. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente y la respuesta a la vacunación en todas las edades. Tucumán es una de las provincias que más ha respondido a la oferta de vacunas, así que yo estoy muy conforme con eso, pero bueno, esta es una parte de prevenir la enfermedad grave, pero tenemos que trabajar sobre los contagios que todavía son muy altos en Tucumán y para eso necesitamos cumplir con todas las otras medidas en todos los lugares, los protocolos. Entonces vemos algunas veces con mucha tristeza cómo se amontona la gente en algunos lugares, hagamos cumplir los protocolos en todos los lugares que vamos. Ahora, Ministra, hay mucha preocupación por el tema del regreso a las aulas. Usted habla ahora de la aglomeración de personas. Hay aulas muy pequeñas en las escuelas tucumanas y ustedes están habilitando ahora que los chicos vuelvan en gran cantidad todos los días en el día de desinfección. ¿Qué se le dice a los papás que están temerosos de que sus hijos vuelvan en estas condiciones a las escuelas? Bueno, yo como mamá tengo que decirle dos cosas. Por un lado, creemos que es esencial la educación en los niños y estamos convencidos. Estamos pasando la segunda ola, el pico de la segunda ola, y todas las recomendaciones debemos cumplirlas. Barreras hay muchas, vamos a estar uno a favor y otro en contra. Pero esta dicotomía de la sociedad ya no puede existir en algo tan importante como es la educación. Necesitamos, desde salud, por un lado, cumplir con todas las recomendaciones, fortalecer todas esas recomendaciones, pero generamos un programa, un programa que se llama Regresar, que donde nosotros, además de fortalecer lo que ya sabemos, agregamos algunas cosas muy importantes, como por ejemplo, hacer una lista, un checklist antes que entre el alumno, ha tenido fiebre, tiene tos, tiene dolor de garganta, tiene un pariente COVID positivo, cosas tan simples como esa. O un test de anomia que se hace con lavandina, con vinagre, muy sencillo, muy simple, con un cartoncito que cada uno lo pueda hacer en las escuelas, también tiene que ver con esta detección y aislamiento oportuno. Y también sugerimos los test de antígenos, el 1%, por lo menos una vez a la semana, que se haga en cada escuela, sobre todo donde hay más de 500 alumnos. Pero es cierto lo que usted dice, hay escuelas que son muy amplias, que están muy bien ventiladas y otras que no. En esa tenemos que ver, y cada uno en educación, seguro, estoy segura, va a tener la forma de hacer lo mejor posible. Dentro del marco de este proyecto que nosotros tenemos, este programa, que es en el marco de Salud, Más Escuela, Mejor Futuro, también está la capacitación. La capacitación de los docentes, de los alumnos, en esto de cómo ventilar, cuál es lo adecuado a ventilar, cómo es la distancia, cómo hacer cuando un grado es chico y hay muchos alumnos, quizás se tengan que dividir dos. La idea es poder transitar de la mejor manera posible educación a nuestros hijos, pero salvando todas aquellas barreras que vemos que son dificultades. A esa dificultad la tenemos que sortear entre todos. De la mejor manera posible, siempre hay una solución a algún problema, así que creemos que tenemos que trabajar toda la sociedad, todos, padres, docentes, alumnos, para que esto sea una realidad y sea lo más segura posible. Gracias. Gracias. Gracias.